Hola, hola amigos, vaya semanita que llevamos. 343 Industries ha dado entrevistas a IGN y Game Informer con bastante contenido, y en este video te vamos a contar todo con el máximo detalle. Además de ello, súmale el rumor que actualmente se viraliza en las redes que por motivo del aniversario de la saga y de la marca de Xbox se adelantará el lanzamiento del multijugador. Quédate en este video que te contaremos todo lo que sabemos de Halo Infinite a la fecha, los tipos de munición, el mundo abierto, el pase de batalla, los Spartan Killers, los rumores y mucho más. Queremos aclarar que no encontrarás spoilers sobre la campaña ni ningún dato que te pueda arruinar tu viaje por el mundo de Halo Infinite. Tanto nosotros como ustedes somos fans de Halo y queremos que el hype y los misterios de la campaña sean revelados mientras lo juegas por primera vez. Recuerda suscribirte y dale like que con este gesto nos ayudas a seguir creando contenido y dale click a la campanita para no perderte ninguna novedad. El 10 de noviembre tanto IGN como Game Informer publicaron artículos bastante extensos con sus impresiones de la campaña de Halo Infinite. Lo más destacado que nos contaron es que el juego tendrá lugar en Zeta Halo y será de mundo abierto. El jefe maestro se siente más viejo y cansado, consecuencia de un jefe sin cortana. Tendrás aventuras por hacer fuera de la campaña, pero no te hagas ilusiones, no es comparable con los títulos como GTA o Zelda. Atriots y Escarom serán los principales adversarios de la campaña. Sabemos que el jefe maestro estuvo envuelto en un evento que desconocemos, ya que la primera misión ocurre 18 meses después de Halo 5 y 6 meses después de dicho evento. El paradero de Cortana aún es desconocido. La nueva IA, cuyo nombre en clave es The Weepam, tiene como instrucción autodestruirse una vez Cortana se ha detenido. La historia está narrada de una forma especial para complacer a todos los fans de la saga. Habrán batallas en corredores, como en los viejos juegos, pero también batallas a una escala mayor. El mundo abierto se compone de islas. Durante la campaña encontrarás la forma de activar puentes entre ellas, o deberás esperar a tener un vehículo aéreo para cruzar. Habrán bases que deberás reconquistar de los desterrados. Dichas bases serán como puntos de viaje rápido, de aparición de tropas de la UNSC y de abastecimiento de suministros. Al reconquistar una base, obtendrás valor. El valor es un sistema de puntos y se mide en cuánto terreno tiene la UNSC en Z-Halo. Entre más valor tengas, mejores tropas y vehículos podrás invocar en las bases. Recuperar bases es opcional. Puedes terminar la campaña sin hacerlo. La nueva guía le avisará al jefe maestro de puntos de interés y lugares que visitar. Habrá un número limitado de instalaciones desterradas. Si las destruyes, obtendrás más valor. Habrá objetivos tipo caza-recompensas, donde tendrás que matar ciertos personajes desterrados y así obtener su arma personalizada. Habrá armas escondidas por todo el mapa y protegidas por un pequeño pelotón de desterrados. Podrás desbloquear armaduras multijugador jugando la campaña. Encontrarás logs de audios por el mapa para ahondar en la historia. Las calaveras serán difíciles de encontrar. Habrán cinco tipos de munición. Plasma, Kinetic, Shock, Power y Hard Light. Las habilidades del jefe son el gancho, más resistencia, el Drop Wall y el Truster. Y podrán ser mejoradas durante la campaña. Habrá un flashback del momento en el que el jefe maestro recibe a Cortana por primera vez. Nos dejan entrever que habrá ganchos en la narración para inspirar al jugador a recugar los juegos anteriores. Pero dejan bastante claro que podrás disfrutar de Halo Infinite si eres nuevo en la saga. Como vimos en el tráiler de la campaña multijugador de Halo Infinite, el jefe maestro tendrá que enfrentarse a los desterrados. Una facción renegada del Covenant que se ha apoderado de Zeta Halo. En dicho tráiler conocimos a los Spartan Killers, un grupo de soldados cuya única misión es acabar con el jefe maestro. En una entrevista dada a IGN, el escritor narrativo de la franquicia Halo, Jeff Eisterlin, dijo Queremos construir un personaje para que fuera más como una especie de compinche y sutil de Escaro. Tiene la relación más cercana, han trabajado juntos por más tiempo, es su soldado más respetado, su mejor amigo. Hega era miembro de Silent Shadow y en el estado en el que lo vemos con esa apariencia destrozada es consecuencia de sus menciones anteriores. Sus ansias de batalla y venganza lo superan por completo, incluso para pasar por encima de su propio orgullo y el de su propia cultura. Esto hace referencia a que cuenta con un brazo y mandíbulas robóticas, yendo en contra de la tradición y los principios de Covenant. Los desterrados representan como hubiera sido el pacto si no tuvieran la restricción dogmática del grupo sobre las cosas, dijo Jeff. Confirmaron que habrá un momento en la campaña en el que Yega tendrá que enfrentarse al jefe maestro y contará con su propia IA y comportamientos para darle personalidad única. Piensa en Yega como todo lo opuesto al inquisidor. IGN también tuvo una entrevista exclusiva con el jefe de diseño de Halo Infinite y el diseñador principal de Progression. Entre lo más destacado que contaron fue, los pases de batalla nunca van a expirar y la razón principal es evitar hábitos poco saludables para los jugadores. No quieren que la gente llegue agotada al final de la temporada. Solo puedes tener un pase de batalla activo a la vez, lo que significa que el pase de batalla elegido es el que va ganando experiencia mientras juegas. Puedes cambiar el pase de batalla activo cuando quieras. El pase de batalla de los vuelos de prueba no es representativo de lo que veremos en el pase de batalla final. Aproximadamente cuando llegues a completar un cuarto del pase de batalla o 25 niveles, tendrás el cosmético legendario. Las recompensas por eventos son independientes a las del pase de batalla. El precio del pase de batalla será de 10 dólares aproximadamente. La primera temporada de Halo Infinite se llamará Heroes of the Reach. La razón por la que la primera temporada se llama Heroes of the Reach es porque la campaña de Halo Infinite tendrá un ritmo parecido a Halo Reach. Jugar la campaña ayuda a desbloquear cosméticos. Completar todos los desafíos semanales te dará recompensas. La armadura Samurai se conseguirá en el evento Fractura. Los eventos Fractura no serán canon de Halo, así que podremos ver de todo. No habrán bailes tipo Fortnite. Las armaduras del equipo Noble estarán en el pase de batalla. Tendremos efectos de muerte. Vuelven por fin los efectos de armadura. Como parte de las nuevas políticas de 343 para mantener el contacto cercano con la comunidad, a través de Halo Waypoint ha publicado una serie de artículos donde nos explican los resultados de las pruebas técnicas. Los futuros cambios al multijugador son los siguientes. Una opción auto-sprint, más colores para los personajes y un modo especial para daltonicos. Podrán personalizar la ubicación y el tamaño de los elementos del HUD. Habrá un nuevo sistema de clasificación de carrera extra, además del pase de batalla. La voz de Jeff Stazer volverá en BTV. Algunas físicas como el salto granada y el impulsarte con el martillo volverán. Son parte de la lista de prioridades. Ninguna llegará con el lanzamiento este 8 de diciembre. Corregirán y revisarán los siguientes aspectos si es necesario antes del lanzamiento. La BK-78 se le bajará el daño. Ya no podrán arrastrar la bandera con un vehículo hasta tu base. Se revisará el ataque de la pistola de plasma a otros Spartans. El rango de distancia del radar para BTV se aumentará de 18 metros a 22. A algunos jugadores no les gusta el nivel de precisión del Z7 Sniper cuando están fuera de alcance. Se monitorea el radar después del lanzamiento para ver si es necesario un ajuste en el resto de modelos del juego. Para las siguientes armas se les modificó el ángulo de cono. Se hace principalmente para que sientas que es más fácil apuntar. No harán nada para modificar los siguientes puntos. En BTV los vehículos más poderosos solo aparecerán al final de cada partida. La carga de la pistola de plasma seguirá sin afectar a los vehículos. No modificarán la asistencia de puntería. El sonido de la explosión del aguijoneador. Para noviembre 9 celebraron 17 años del lanzamiento de Halo 2. Y 343 aprovechó para hacer un update de la Master Chief Collection. Donde podrías conseguir cosméticos relacionados a la temática de Xbox clásica. Por un comunicado en Twitter, el 7 de noviembre 343 nos anunció la nueva versión de Halo Waypoint. Disponible para descargar en dispositivos iOS y Android. Así que si quieres tener un seguimiento de tus estadísticas, la personalización de tu Spartan y mucho más, no dudes en descargarla. Los rumores apuntan a que su multijugador free-to-play podrá dar la sorpresa de debutar la próxima semana. Varios tuits e información de múltiples insights afirman que el multijugador de Halo Infinite estará disponible a partir del 15 de noviembre. Incluso Tom Warren, editor senior de la revista The Birch, tuiteó ¿Alguien arruinó el regalo de cumpleaños del jefe maestro? Fomentando la duda entre los usuarios. Por nuestra parte aún no sabemos qué pensar, pero sí podemos decirte por qué toma tanta fuerza este rumor. Pues porque el 15 de noviembre es una fecha muy especial para Microsoft. Este 15 de noviembre se celebrará el aniversario de Halo. Además será el día en el que se estrenará la consola de edición especial de Halo Infinite. Y este mismo 15 de noviembre habrá una transmisión especial de Xbox celebrando sus 20 años con muchas sorpresas según su publicidad. Si bien no hay nada oficial por parte de Xbox, te invitamos a suscribirte a nuestro canal ya que estaremos al tanto de cualquier novedad y afirmación. Por ahora tendremos que conformarnos con esperar a este lunes para conocer dichas sorpresas. Y mientras esperamos, te invitamos a ver los siguientes videos que te servirán como abrebocas para este gran lanzamiento. Bye bye, suscríbete.